Camina, camina, camina más y más Señoras y señores, especialmente para Raquel Argandoña, Kel ¿Qué te pareció Raquel? ¿La sorpresa? Asiento, asiento ¿Cómo está ahí, Kel? ¿Te sorprendió, Raquel? Sí Tengo muy emocionada No, pucha, tengo que hablar con mi mamá, algo muy súper importante ¡Bravo! Eh, pucha, no, tenemos que hablar con mi mamá Tengo que decirte algo, mamá, pucha, algo que es como súper importante y todo Porque en el fondo nosotras no tenemos mucho tiempo como para hablar Pucha, en el fondo, pucha, en el fondo, pucha, mamá, quiero hablar contigo Porque yo siento que este es como el único lugar donde nosotras podemos hablar en privado Oye, Kel, ¿pero no has intentado algo más privado en la casa, por ejemplo? No, lo que pasa es que en la casa mi mamá no me pesca Pucha No sé, es verdad, en el fondo si no hay ninguna cámara de por medio, mi mamá no me infla O sea, sí, no tengo que ir solente, cabrita, querí No, no, puedo ser honesta, puedo ser honesta, puedo ser transparente El otro día, pucha, quería hablar con mi mamá y todo, pucha, en verdad y todo, súper y todo Quería hablar con mi mamá Y pucha, yo tenía algo súper importante, algo que hablar con ella y todo Y me dijo, me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Chica, ¿por qué no me lo decís a través de una revista? No te pasé, no te pasé, Kel, no te pasé, no te pasé Y pucha, en verdad, en verdad, yo dije, pucha, aquí mejor que venir al programa Alcónica Malión Aparte que en este programa pagan mucho mejor Y pucha, en el fondo mi mamá cuando está con 25 puntos de rating anda con mucho más buena onda Oye, Kel En el fondo, pucha, perdona mamá, pero en el fondo tengo algo, pucha, en verdad como súper importante que hiciste todo Y pucha, en el fondo Pero no sé, no buscarán una instancia más privada en la casa para poder conversar tranquila En verdad eso tenés que preguntárselo a mi mamá porque mi mamá hace como varios días que no va a dormir a la casa No, 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 no No, no, que corte el mueble No, 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 no Escucha, en el fondo mi mamá, ¿mamá puedo ser honesta? No, ya basta Bueno, lo que pasa es que mi mamá, mamá, mi mamá en este minuto Lolo Peña se la está joteando de nuevo No, 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 cortala, yo soporto todas las bromas. Cortala Kramer, no, no, cortala. No, no, yo te acepto todo lo que tú querés, pero basta. O sea, sorry, pero lo encuentro, mamá, que te estáis volviendo un poco loca. Porque, pucha, yo estoy tratando, pucha, déjame ser demasiado sincera contigo y todo. ¿Pero pidele permiso para ser sincera? Pucha, Felipe, ¿sabes de lo que pasa, Felipe? Yo ya tengo 19 años. Yo dije que tengáis 19 años Es que es ahí lo que pasa, mamá Yo siento que ahora como que entiendo un poco cómo es el mundo Ahora cacho cómo es la vida Y siento que ahora de verdad yo puedo hablarte de tú a tú Porque yo ya siento que mi despertar Está como viniendo y todo Por eso encuentro que Pucha, yo antes cuando tenía 12 años De verdad, encuentro cuando tenía 12 años Yo no entendía nada De verdad, pero ahora de verdad siento que entiendo todo Pucha, mamá, yo le quiero agradecer la educación que usted me dio Quiero agradecerle, pucha, en verdad Todos los valores que usted me dio Estuviera en un buen colegio, tener un buen perfil Y todo Y pucha, en verdad, quiero Pucha, en verdad, quiero como decirle algo Pucha, en verdad, tengo como que decirle algo Como súper importantito Y... Pucha, mamá, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy con atraso No, 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 mira No, 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 ya, córtala No, 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 ya, córtala No, no, pero cachai que mi mamá Mamá, tú te estás poniendo loca al tiro No, 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 pero córtala No, yo sé, pues, ya, ya, pues, no te pasé Escúchame No te pasé, no te pasé Ah, ¿pero qué querías decir? ¿Qué querías decir? No, lo que pasa es que estoy con atraso en la universidad Me da lata Pucha, eso es lo que me da lata mi mamá Siempre estoy pensando en que yo estoy haciendo cosas que al final no hago Porque en verdad Yo tengo 19 años y todo Eso es un poco como es la vida y todo Eso es súper en verdad y todo Mira, lo que pasa es que, pucha, tomé una decisión Yo sé que, pucha, el tema del cartón y todo Es como súper importante y todo Sí, claro, claro que sí Pero, pucha, creo que ahora que me siento más grande y todo He tomado como una decisión ¿Cuál? Voy a congelar ¿Qué? Pucha, yo sé que me duele porque yo sé que, pucha, es súper importante Pero, ¿cómo congelar? Congelar, yo, pucha, mamá, en el fondo igual hay que seguir pagando y todo Pero siempre el orgullo de la Raquel fue de la carrera universitaria Pucha, en el fondo, sí, lo voy a congelar Además son 300 lucas mensuales, no es nada Y en todo caso, bueno, Pablo se ofreció a pagármela por si usted no podía pagarla ¿Ese? ¿Cómo te va a pagar? ¿Cómo te va a pagar, por favor? Ay, pero mamá, obvio que me va a pagar, obvio ¿Y usted cómo ha mantenido toda la vida el Lolo? Esas son cosas de nosotros que las vamos a hablar en la casa, ¿ok? Ya, pero mamá, igual tiene que reconocer que el Lolo es un Barça Porque el Lolo, lo primero que hace cuando llega a la casa, entra al baño y ocupa cualquier cepillo de diente No, o sea, es que, no, o sea, es que, a ver, yo te voy a decir una cosa O sea, yo aguanto todo lo que tú quieras de Kramer, pero ya hasta por ahí nomás Ese tema no lo toquemos, ¿ok? Perfecto, pero yo encuentro que además se está volviendo loca porque yo soy Kramer Pero no hablemos de Lolo aquí, por no Bueno, está bien y todo, pero es que mi mamá se la busca, ¿cachai? Porque, igual que la Viviana Núñez Y quiero decirle algo, Viviana, que no te metáis conmigo Porque yo te hice muchas yayitas, así que no te metáis conmigo Oye, es que, no, 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 no uso la pantalla para amenazar a nadie Pero tú vas a, vas a congelar, vas a retirarte de la carrera, vas a seguir pagando, ¿cómo? Mira, obvio, obvio que voy a congelar y obvio que hay que seguir pagando Porque en el fondo ellos te guardan como un poco, te están guardando como un poco como el cupo Entonces en el fondo cuando tú quieras ir a volver y todo, pues ir a la carrera y todo Y en el fondo no importa que tú no sepáis Porque la gente que no ha estudiado En el fondo no tiene por qué saber Bueno, soy insolente Pero si lo digo en buena onda Si Felipe y tú tampoco hay estudiado, mamá Bueno, tal vez no tuvimos las posibilidades que tuviste tú, mamá Bueno, igual entiende en el fondo que, pucha A mí lo que más me duele Y en el fondo lo que más me cuesta decir Y todo en este programa acá y todo Es que, pucha, lo que más me duele decir Es que mi mamá Pucha, me duele mucho decir esto Pero lo que pasa es que mi mamá no es de mi perfil ¿Cómo no va a ser? Soy insolente ¿Qué quieres decir que no soy de tu perfil? Mamá, pucha, en el fondo Tiene que ahorita tú estás viviendo en mi casa todavía Así que compórtate Compórtate Pucha, mamá, por eso quería decirte algo como súper importantito Que en el fondo hoy día quiero cantar Quiero hacer cosas de grande Quiero conocer el mundo, viajar Cantar como conocer el mundo Hacer muchas cosas Y en el fondo es como que he descubierto y todo Que en tu casa no lo puedo hacer viviendo contigo Obvio que no, pues mi amor Si primero son los estudios Pero déjame decirte algo ¿Qué es? Que en el fondo tomé una decisión Y te quiero contar que Voy a arrendar un departamento con Pablo Sí, por favor O sea, traten de no ayudarme tanto Traten de no ayudarme tanto ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Mamá, en todo caso no te preocupes En todo caso es un departamento súper céntrico en el Cantagallo Ah, por lo menos es de Plaza Italia para arriba Por lo menos Obvio, eso le importa mucho a usted Entonces con Pablo Igual porque usted no se moleste y todo Nosotros nos preocupamos de poder Tener un departamento Un lugar como súper bueno y todo Y en el fondo eso es Como para que usted también esté contenta Y se dio cuenta un poco ¿Pero cómo te vas a ir a vivir, niñita, si no te has casado? No seas suelta Pero mamá Mamá, no te preocupes En todo caso Mi mamá, pucha, que le da color y todo Mamá, quiero decirle algo Oye, traten de no ayudarme tanto En el fondo mamá es un departamento con dos dormitorios Obvio que cada uno tiene su pieza Ahí sí que podemos seguir conversando Yo sé que mi mamá me conoce todo como soy Obvio que cada uno tiene su pieza O tú crees, mamá, que va a pasar algo Obvio que no va a pasar nada O sea, donde mis ojos te vean, mi hijita Donde mis ojos te vean Obvio que no va a pasar nada De hecho Con la educación que te he dado Me imagino que te vas a confortar como tal No, pucha, obvio que no, mamá De hecho, ayer estuve leyendo un libro Como súper interesante y todo Acerca de Platón Que habla de... Que habla un poco de la convivencia Bueno, no creo que ustedes cachen Porque en el fondo no he estudiado Bueno, tú estudiaste, ¿cierto? Sí Periodismo Sí Se nota Es que en el fondo se nota El tiro de la diferencia De tener un buen bolsón y todo eso Pero es mi presidente Bueno, entonces, pucha Hay una edición con monito Del libro de Platón Para que lo leáis tú, Felipe y todo En el fondo para que podáis entender Y pucha, en verdad Yo debería estar en este minuto Un poquito más preparada Por todo lo que me ha hecho la universidad en el fondo Estar como preparada Para poder hablar con gente como ustedes Que no ha estudiado Por eso Encuentro que es como Pucha Pero en el fondo esas son las cosas Estás en el primer semestre Así que tampoco Sí, yo también hice varios primeros semestres Bueno, yo he escuchado Pero bueno, no te escuché Yo hice varios primeros semestres Así que cuando terminís la carrera Ninguna era con nosotros Oye, Felipe, yo todavía tengo una duda ¿Qué? Porque en el fondo Cuando yo tenía seis meses de edad Y mi mamá es testigo Me dijiste a mi mamá Que cuando yo tuviera 18 años Tú me ibas a ir a buscar Ah, sí, es cierto Y ibas a vololear ¿Qué pasó con eso? Son cosas que se le dicen a las minas Es cosas que le dicen a todas las mujeres Yo te dije que eres una tonta Yo te creo En todo caso Tú nunca cumplís tus promesas Tenía esa fama De que nunca cumplís tus promesas Y yo todavía te estoy esperando Y si tú Se has lanzado Se has desubicado Pucha mamá Qué onda Se está volviendo loca mi mamá Eso me tiene como un poco preocupadito Pucha Seis meses Seis meses Mamá En todo caso igual Quiero decirle que igual le vamos a tener La pieza de la nana y todo Por si algún día usted quiere ir a verme Lo puede estar En el fondo parece Hace muerta, linda Hace muerta Desde ir a hacer su cucho Pucha Eso es lo que me alata a mi mamá Porque mi mamá nunca me escucha Y en el fondo Eso me alata Y por esa razón Es la que no quiero seguir viendo contigo Y bueno Ahora me dejai contarte Pucha en verdad A lo que venía Algo Ya Cuenta Pero depende Depende Es algo normal Pucha Bueno Lo que pasa Es que necesito que Con Pablo Más que nos gustaría Necesitamos que Pucha Que tú y Zaino Estrabal En el fondo mamá No es que nos esté faltando plata En el fondo mamá Lo que pasa es que el Pablo Está boleteando hace poco Y todavía Pucha No me ayudan tanto En el fondo En el fondo el Pablo Todavía no tiene Cuanta corriente Entonces pucha Por esa razón Te lo dije Te lo dije Y en prueba No te lo acepto El otro día En todo caso Pablo tuvo Buenos problemas Con todo esto Las boletas Y todo El otro día Lo fueron a buscar Del fisco Al departamento Del fisco Del fisco fueron Yo me agarré Y me puse lo primero Que tenía Me agarré Y me tapé No te pusiste lo primero Que tenías No te pusiste lo primero Que tenías Oye mamá Porque Están tomando sol No Escucha que eres mal pensado Lo que pasa es que Hacía mucho frío Por lo tanto Mamá me da lata ¿Tú crees que ha pasado algo Entre el Pablo y yo? Yo creo que no Obvio que no Obvio que no Obvio Más te vale cabrita Más te vale Y te lo digo en serio Chucha que lata Que sea tan mal pensada Mi mamá y todo Porque en el fondo mamá Quiero decirte y todo Que en el fondo Él no va a hacer nada De lo que yo no quiera Si pero igual Obvio Pero mamá Tú misma dijiste Que a los 19 años Había entrado la vida tú Si pero los tiempos Son distintos Y eso lo vamos a hablar En la casa Así que ese tema Ya se cerró ¿Qué hora es? Temprano Buena hora ¿Qué hora es? Dime la hora porfa Buena hora Lo que pasa es Chucha lo que pasa Es que me tengo que tomar La pastilla Ya Córtala 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 No No Córtala Córtala Mamá Estoy hablando Es un trío oval Ya Que se me refiria Pucha que la lata Que no me entiendan Pucha que la lata Y todo Donde llega Y tan tarde También Pucha mamá ¿Puedo ahora Contarte lo que venía? Más todavía Más todavía Felipe ¿Me podés pasar lo que? Este anillo Pucha y todo Me lo entregó Pablo Y yo quiero contarle a toda la gente Aprovechando Seguramente a las otras Le entregó el mismo No Mamá Yo no Oye Yo no sé por qué No sé por qué Ustedes están aplaudiendo Mi mamá me acaba de tratar Pésimo y ustedes Me están aplaudiendo De verdad Encuentro que esto Es violencia psicológica Yo mañana A mi mamá La voy a acusar A mi papá A mi papá A mi papá lo voy a acusar Mamá quiero decirte Que Pablo me pidió Quiero decirte y todo Que Pablo Me pidió matrimonio Y querés que te diga algo Yo le dije que sí ¿Cuándo? Antes voy a estar muerta ¿Sabés cuándo? Ah mira Cuando suceda eso Voy a estar muerta Te lo aseguro Mamá por favor Escúchame Fijamos fecha Para el 11 de julio Pero cómo ridículas Si el 11 de julio Hoy día Obvio Por eso Quiero que entre Pablo Ahora y en tu cara Nos vamos a casar Ah 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 Felipe Acompáñenos No Yo por ningún motivo Ni en broma Ni en broma No Ni en broma La Madrid Tú que eres universitario No 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 Me muero No Eh Felipe No 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 Escucha Quiero saber si tú nos podís casar De ministro Sí Ponte el pelo blanco ridícula Que se te saca Por lo menos el velo No Yo por ningún motivo Estoy súper emocionada Así que muchas gracias por venir a este programa No No Yo antes muerto Y salir de nuevo Mamá por favor Yo necesito que en este momento No Tan importante Mi vida Usted no voy a No 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 Mira que haga cuenta que es huérfana Yo no 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 Mamá Huérfana O sea que Haz cuenta que yo estoy muerta O sea que O sea que me vais a dejar votar así como me has dejado votar en toda la vida Cállate insolente Cállate insolente Cállate insolente Una vez más mi mamá me está dejando votar Cállate insolente Llama a tu padre Pues llama a tu padre Pablo pónselo bien ¿Qué dijo? Pónlo bien No le puse el micrófono a Pablo porque en el fondo iba a hablar pura lesera Ya mejor No habla nada Pablo No habla nada Si es un mono En el fondo él tenía que entrar y ponerme el velo Ya No quieren asistir a la ceremonia No 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 Siéntate Julius Siéntate Ven 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 Pablo Grande Suscribete Pablo La disciplina es mi hernia Mira, 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 mira Dice que escucho, que cargara Y que parezco, que una adaptada Todo el control, que en toda situación No voy a dominar, que en la gente va a parar Nunca voy a cambiar En esta sociedad No creo en nada No 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 ¡Me voy al kayak! ¡Un fuerte aplauso para Stefan Kramer! En un ratito más nos trae otra sorpresa. Así que va a estar con nosotros. Oye, mientras se repone la Raquel, yo les quiero contar algo muy importante. ¡Qué momento vivimos! ¡Tremendo! En Los Héroes estamos comprometidos con las ganas de vivir de todos los chilenos.